Nosotros buscamos tu protección, tu cuidado. No nos bañemos en las cercanías de la desembocadura del río, ranchería y el mar para que no corras peligro. El Callejón de los Capuchinos, en el distrito de Río Hacha, es un importante centro turístico, cultural y educativo. Coge la historia de la ciudad desde su fundación. Se inició cuando se construyó donde queda la sede hoy Divina Pastora, que era para un hotel. Y allí estaba la capilla religiosa de los Capuchinos que llegaron en esa época, 1820, acá a Río Hacha. Se remonta muchos años atrás en la fundación de Río Hacha por los habitantes de Cubagua y muchas personas que tenían acceso a la entrada por el mar. En él se encuentra la sede de la institución educativa Divina Pastora. Antiguas casas, una fortaleza y varios negocios. Ese callejón tiene mucha historia en la parte poblacional, en la parte comunitaria, en la parte educativa. En una de esas antiguas casas funcionó por primera vez la primaria del Colegio de la Divina Pastora. Cuando llegaron los Capuchinos en 1952 y fue el padre Tarcicio que inició esas primeras letras ya formal organizadas del Colegio de la Divina Pastora. En esa época se llamaba Colegio Divina Pastora, hoy se llama Institución Educativa Divina Pastora, que va desde la capilla de la Divina Pastora hasta la parte final donde vivía la señora Carmen Clara de Moncada, una señora muy importante que contribuyó con la educación de las mujeres. Este callejón es un importante corredor histórico que permite que propios y turistas puedan conocer de primera mano todo sobre nuestro distrito. Este es un callejón simbólico, histórico, donde hoy en día hay unos pósteres, unas láminas educativas que invitamos a toda la comunidad, tanto de Rihuacha como del país, para que vayan a conocer la historia de lo que ha sido Tsuchima, la gentil Rihuacha, la ciudad de los mágicos Arrebole. Y ese callejón tiene mucha historia. Hoy en día existen unos negocios de escuchar música, vender comida, también vivió allí la familia Curbelo, y posteriormente allí se fue modernizando y hoy en día se rescató ese callejón que tiene el nombre de los capuchinos, porque ahí está la misión de Abruzzo del Áquila, de los sacerdotes capuchinos, que han contribuido con la historia en Rihuacha y en el norte de La Guajira. La comunidad está en deuda y la Academia de Historia de La Guajira le va a hacer un homenaje a la misión capuchina de Abruzzo, dado que Monseñor Eusebio Settimio Mari y Monseñor Livio Reginaldo Fissioni contribuyeron en organizar esa parte para que fuese una zona habitable, cómoda, como es hoy en día. ¡Gracias!